Nos encontramos con una situación excepcional por estos días, por estas horas, no solamente por el tema gremial, fundamentalmente por el tema epidemiológico, para poder dar una opinión con respecto al inicio del ciclo lectivo 2021. El día 8 de marzo está anunciado por gobierno de un inicio, si se quiere para nosotros es un planteo político, pero en definitiva, lo que es estrictamente de salud, pensamos que las escuelas no están garantizadas en su mayoría por la situación de seguridad sanitaria. Lo digo por los sanitarios, propiamente dicho, por el agua potable y otros casos que nos han denunciado los propios docentes en cada lugar, especialmente en el interior de la provincia. Y en lo que se refiere al tema docente, propiamente dicho, pedimos algunas garantías que tienen que ver, tanto con esto de que estamos en tránsito, de poder saber si van a estar vacunados, y queremos saber también de qué manera se puede sostener una situación en los lugares que hay muchas matrículas, si esto de tener una parcialidad presencial, y la otra parcialidad que sea virtual, que se garantice en la forma de comunicación. Digo, algo que intentamos por lo menos de lo gremial, apoyar a aquellos docentes que no tienen equipamiento técnico para poder hacerlo. Ya nos pasó la triste experiencia del año 20, es que muchos docentes se quedaban sin conectividad o no tenían equipamiento fundamental. Así que es un tema resolver en lo laboral y en lo estrictamente gremial, planteamos que si no hay una recomposición salarial, también la tenemos que tener en cuenta para esto, si iniciamos el ciclo electivo. El propio gobernador hizo mención de un tope de un 30% de incremento salarial. ¿Cómo toman ustedes esta situación? Yo creo que es un despropósito, porque en el mismo momento que anunciaba esto del tope salarial, ya nos costó ayer una discusión profunda con el flamante Ministro de Trabajo, firmamos un decreto de 100 millones de pesos para aumentar el salario de los funcionarios, algo así como que nos ponen un tope los trabajadores, y fundamentalmente lo que hay que hacer aquí es repartir hacia la gente que necesita el básico, algo que tiene que ver con la carácter familiar, algo que tiene que ver con la carácter escolar en este caso, y lo que está pasando por estos días, ¿no? Aquí tenemos en cuenta los precios que la propia inflación, eso es lo que tenemos que discutir en la salaria exclusivamente. Desde Zuteca, ¿inicia el ciclo electivo el 8 de marzo? Nosotros ya hemos informado en la reunión de ayer que no hay inicio, sino hay un acuerdo del 45%, al cual ya lo han planteado ellos, que absorben el 5% del adelanto del bono de fin de año pasado. Cosa que el 40% para nosotros va a ser el punto límite en lo que se refiere al piso. Y hay que hablar de piso porque en Nación se está hablando paritaria sin techo, y creo que el gobierno se tiene que enterar que la paritaria sin techo significa eso, discutir de lo que plantea la base hacia arriba.